¿Tengo clara entonces? Bien. Vamos a ver algunas propiedades que tiene la inclusión. La primera propiedad que tiene la inclusión es que, ¿vieron cómo la definimos? ¿No es cierto? Entonces, de esa manera yo puedo decir que un conjunto está incluido en sí mismo. Porque todos los elementos de P también son elementos de P. Reflexiva. Exacto. Es reflexiva. Y también puedo decir que si un conjunto A está incluido en otro conjunto B, y ese conjunto B está incluido en un conjunto D, entonces... A está incluido en D. A está incluido en D. Fácil de verlo. ¿No? Sí. Transitiva. La transitiva. Muy bien. Ahora, no se da la simétrica. ¿Por qué? Porque si yo digo que A está incluido en B, y B está incluido en A, entonces... A igual a B. Exacto. Se trata del mismo conjunto. ¿Sí? ¿Está? ¿Y esa propiedad cómo se llama? Igualdad de conjunto. No. Que si A está incluido en B, y B está incluido en A, entonces, la única conclusión lógica es que se trata del mismo conjunto. ¿Eso se llama? Simétrica, no. ¿Cómo? Métrica, no. Simétrica, no. Antisimétrica. Antisimétrica. Esa es la antisimétrica. O sea que es antisimétrica la inclusión de conjuntos. Bien. Para nosotros es importante ahora que hablemos y aclaremos el tema de los cuantificadores. ¿Qué son los cuantificadores? ¿Y cuáles conocen ustedes? El universal, el existencial. Muy bien. Exacto. ¿Cuál más? Los cuantificadores... Son dos. El cuantificador universal. El para todo. Que se simboliza con esta letra. Y se lee todo, como bien dijeron. Y... El cuantificador existencial. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ahora. ¿Qué quiere decir el universal? Cuando yo utilizo el para todo. Yo digo, por ejemplo, no sé. Para todo X se verifica, no sé, P de X. Sea lo que eso significa. ¿Qué estoy queriendo decir ahí? Que todos cumplen esas características. Que todos, sin excepción, cumplen esas características. No, no. Muy bien. En cambio, si yo digo que existe un X que verifica P de X, ¿qué quiere decir eso? Eso no, solo algunos cumplen, no todos. Existe al menos uno. Esa es la definición correcta. Existe al menos uno. Existe al menos uno. ¿Sí? Esa es la definición correcta. Ahora, el cuantificador existencial que en algunos teoremas de análisis matemáticos se usa. ¿Qué es este? ¿Qué quiere decir eso? Ay, ese es el... Ese, él existe, pero con un signo de admiración. ¿Lo han visto? ¿No? Eso quiere decir existe solo uno. Este existe así como está escrito quiere decir existe al menos uno. ¿Sí? Cuando yo lo escuto así quiere decir existe solo uno. ¿Está? Sí. Bien. ¿Cómo se niegan los cuantificadores? El para todo con el existe. ¿Ves lo que le digo del ruido? ¿Hay alguien que está con ruido ambiente ahí? El para todo con el existe. ¿Por qué? ¿Por qué? El existencial te dice que existe al menos uno. O sea que ya no es para todos. Pará, pará. Me dijiste el para todo con el existe. A ver, tratemos de clarificar ese concepto. Es decir, si yo quiero negar esto y yo digo lo niego. Lo niego. Lo niego. Quiere decir que no existe, no es cierto que para todo X se cumpla P de X. ¿Qué estoy diciendo? Pero acá se me... Que para algunos se está cumpliendo. ¡Claro! Si yo digo que no es cierto no se ve bien el rojo, ¿no? No. Vamos a hacerlo con azul. Si yo digo que no es cierto que para todo X P de X ¿Eso qué significa? Entonces quiere decir ¿Qué? Que existe. Existe. al menos un X un X tal que P de X ¿Qué? X Si no es cierto que para todo X se cumple P de X quiere decir que existe algún X ¿Qué? Para todo P de X tal que P de X Claro tal que P de X No Es decir existe alguno que no la cumple no P de X se puede negar con con el simbolito que usamos para lógica proposicional adelante Es decir si yo digo no es cierto que para todo X se cumpla P de X quiere decir que hay algún X que no lo cumple o sea que cumple no P de X ¿Se entiende? la negación universal es un existencial posición negada y de la misma manera si yo digo que no es cierto que exista un X que cumpla P de X entonces quiere decir que todos no cumplen Entonces quiere decir que todos los X no cumplen ¿Lo ven? Sí Y el existe solo uno ¿Cómo se niega? ¿Cómo decís así? ¿Sí? A ver decime vos Si yo no niego ¿No es cierto que exista solo un X que cumpla P de X? ¿Entonces? Entonces existe o sea que para todo se cumple que X no para todo Depende de la propiedad porque el hecho de que no exista solo uno puede significar que existe más de uno ¿Se entiende? Me puede dar lugar a que existe Se pueden usar los dos entonces Claro Depende de la propiedad Este es un digamos un cuantificador muy especial y que de hecho no se usa mucho porque ustedes tienen que estar muy seguros de que solo uno lo cumple ¿Sí? Y de hecho es un especial que ustedes no lo han visto ¿Sí? Entonces y depende de la propiedad porque eso puede dar lugar a que exista más de uno o que se cumpla para todos ¿Sí? Bien Bien ¿Estamos? ¿Estamos? Sí Bien Entonces nosotros recién dijimos que existe un conjunto que tiene todos los conjuntos ¿Sí? Que es el o que tiene todos los elementos mejor dicho no todos los conjuntos que es el universal o universo de referencia o referencial también se le dice ese conjunto tiene todos los elementos de lo que estamos trabajando de manera análoga entonces existe algún conjunto que no tiene ningún elemento el vacío ¿Él? El vacío Ese es el vacío ¿Sí? Ese es el conjunto que no tiene ningún elemento ¿Está claro? Pero el vacío tiene una característica muy particular como es un conjunto que no tiene elementos yo puedo decir que para todo conjunto A ¿El conjunto vacío está incluido o nada? En cualquiera Claro ¿Por qué no tiene elementos? O sea que puede estar incluido en todos los conjuntos que queramos En todos los conjuntos que queramos está incluido el conjunto vacío ¿Está? ¿Está? Sí Bien Ahora vamos hay un conjunto muy especial con el que vamos a trabajar que es conjunto de partes o partes directamente es decir dado un conjunto A cualquiera el conjunto partes de A es el conjunto formado por todos los subconjuntos posibles que se puedan armar con los elementos de A es decir por ejemplo si el conjunto si teníamos las 1, 2, 3 o por ejemplo si profe si trabajamos con el de las vocales anteriormente podemos formar subconjuntos como las vocales abiertas y las vocales cerradas ahí va a estar como en parte Sí pero no porque el conjunto de partes son todos los subconjuntos todos no algunos por ejemplo fíjate en este ejemplo donde A es el conjunto 1, 2, 3 el conjunto de partes es el conjunto formado por primero que es un conjunto formado por conjuntos ¿está claro eso? entonces voy a tener el unitario 1 el mismo A el unitario 2 el unitario 3 el 1, 2 el 1, 3 el 1, 3 2, 3 2, 3 vacío y A el 1, 2, 3 que es el A y el vacío ¿sí? es decir el conjunto de partes de un conjunto dado o partes directamente es el conjunto formado por todos los subconjuntos posibles que se puedan armar con los elementos de A ¿sí? bueno ustedes fácilmente pueden llegar a adivinar no adivinar en realidad deducir ¿cuál es la forma de saber cuántos elementos va a tener el conjunto de partes? 2 elevado al cardinal de A 2 elevado a la cantidad de elementos de A y esto lo trajo justo a colación ahora por lo que acabas de decir vos 2 elevado al cardinal de A o sea que el cardinal del conjunto de partes es 2 elevado al cardinal del conjunto A que es el cardinal y ahí dejo los marcadores y empieza la discusión la cantidad de elementos que tiene un conjunto la cantidad de elementos que tiene un conjunto otra opinión cantidad de elementos y conjuntos que tiene un conjunto una función biyectiva cantidad de elementos y conjuntos puede ser porque no importa la naturaleza de los elementos así que pueden ser conjuntos no importa ¿cómo es eso la función biyectiva? a ver me interesó contame un poco más ¿quién dijo la función biyectiva? yo Gustavo Gustavo ah que no te estoy viendo Gustavo veo la luz ahí ahí bien a ver explícame un poco más lo de la función biyectiva Gustavo ¿y será una función que debería cumplir que es biyectiva que sobre y bueno no 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 me expliques que es una función biyectiva explícame que es decir con que el cardinal una función biyectiva pero todavía no hemos definido ni función y mucho menos la clasificado así que estamos utilizando términos que todavía no hemos definido ¿se entiende? sí sí y a ver podríamos decir que dos conjuntos A y B tienen el mismo cardinal si existe una función biyectiva entre ellos no sé si por ahí viene la mano por ahí viene la mano pero vamos a precisarlo porque todavía no hemos visto ni qué función y no sabemos la clasificación todavía ¿sí? entonces llegar a decir ¿qué? un conjunto A por ejemplo el que usamos recién y otro conjunto B formado Miguel le hago una consulta ¿sí? cardinal no hace referencia a la cantidad que tiene no está el elemento de un conjunto es mejorar ese concepto ajá y ahora vas a ver por qué yo puedo establecer una relación uno o biunívoca entre los elementos de un conjunto con los elementos del otro conjunto puedo afirmar que ambos conjuntos tienen el mismo cardinal que tienen la misma cantidad de elementos cada conjunto no yo tenía el mismo concepto pero es la misma cantidad de elementos no vamos a aclarar por qué me niego a eso me voy a quedar con que la cardinalidad de un conjunto es una propiedad es una propiedad que comparte con otro conjunto siempre que yo pueda establecer una relación biunívoca entre los elementos de ambos conjuntos es decir asociar uno a uno los elementos de ambos conjuntos ¿hasta ahí me siguen? sí bien pero eso es la cantidad de elementos profe sí es la cantidad de elementos bueno entonces dígame usted ¿cuál es la cantidad de elementos de los números naturales? dígame usted ¿cuál es la cantidad de elementos de los números naturales? infinitos ah o sea en conjuntos finitos el cardinal de un conjunto coincide con la cantidad de elementos coincide pero si yo me quedo con la definición de que el cardinal es la cantidad de elementos cuando yo me meto con un conjunto infinito estoy en problema claro claro porque cómo sé cuál es la cantidad de elementos que tiene excelente la diferencia claro entonces si el conjunto es infinito sí coincide con la cantidad de elementos entonces ¿cómo defino la cardinalidad? como una propiedad que comparten conjuntos en los que yo puedo establecer esa relación uno a uno o bi univoca entre sus elementos ¿se entiende? bien fíjense que este profe disculpe o sea que cuando tenemos un conjunto infinito no podemos infinito no podemos establecer esa relación entonces bueno Bárbara este ahí que sí cantor pudo hacerlo qué capo sí este ahí que cantor pudo hacerlo bueno entramos de lleno no quería en esta clase pero bueno lo haremos en cómo es ese tema de la cardinalidad y cantor y los conjuntos infinitos bueno yo dije dos conjuntos tienen la misma cardinalidad si se puede establecer una relación uno a uno sus elementos ¿está claro? bien muy bien entonces cantor llamó alef cero o alef sub cero más o menos se dibuja así al cardinal de los números naturales ¿sí? y él dijo que ese era el primer número transfinito 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 ¿y qué quiere decir eso? decímelo vos es un número es un cardinal ¿ves por qué si es el cardinal con un número estamos en problema? es un cardinal ¿sí? ¿y por qué transfinitos? porque están más allá del infinito muy bien profe pero o sea si nosotros nos referimos a la palabra cardinal es era un una relación que comparten dos conjuntos ¿cómo? ¿eran adjetivos? es una relación que comparten dos conjuntos ¿sí? entonces ¿es una función? hemos definido función max por eso cuando avancemos en el camino y veamos función vamos a volver sobre este tema y vos vas a poder decir si es una función biyectiva por ahora las herramientas que tenemos es una relación univoca entre los elementos de dos conjuntos no caigamos en esa de definir cosas utilizar conceptos que aún no hemos definido ¿sí? porque no los podemos definir no es porque por capricho todavía no hemos avanzado suficiente en esto estamos desarrollando la teoría de conjuntos no hemos avanzado suficiente como para llegar al concepto de función Bárbara ¿te quedó claro? sí sí bien acá viene algo muy interesante Cantor dijo bueno muy bien yo voy a llamar al F0 al cardinal de los números naturales ¿sí? entonces él dijo bueno ¿cuál será el cardinal de los números pares? o sea si yo for el conjunto de los números pares llamémoslo así simbolicémoslo con esa letra ¿dónde? ¿quiénes van a estar acá? 2, 0 bueno 0, 2, 4, 6 0, 2, 4, 6, 8 haciendo un abuso de notación ¿sí? decimos bueno ¿cuál será el cardinal de los números pares? partamos de los números naturales ¿sí? sí junto de los números naturales y el conjunto de los números pares ¿puedo establecer una relación entre los elementos de N con los elementos de P? ¿sí? sí a 0 le hago corresponder 0 a 1, 2 a 2, 4 a 3, 4 a 3, 3 ¿qué estoy haciéndole corresponder? el doble o sea o sea o sea digamos si esto sigue a un número natural N le hago corresponder 2N ¿sí? sí de tal manera de tal manera todos los elementos de este conjunto los pude relacionar con un elemento de este conjunto ¿sí? con sólo un elemento de ese conjunto y de este lado en P no me quedó nadie sin vincular con N ¿está claro? sí ¿alguna duda? no entonces yo pude establecer una relación biunívoca entre los elementos de N y los elementos de P ¿bien? sí ¿quién? que tienen el mismo cardinal que tienen el mismo cardinal es decir el cardinal de P es igual que el cardinal de N es decir es el Aleph sub cero 10 minutos creo que podría ser lo mismo para el conjunto de los números impares ¿sí? ¿qué tenemos? bueno entonces ahora es lo que yo quiero hacerlos pensar cuando ustedes se quedan con el concepto de que el cardinal es la cantidad que tiene un conjunto para ¿qué estoy diciendo acá? que la cantidad de números pares es la misma cantidad que números naturales pero si los números naturales son los pares y los impares los pares es un subconjunto los naturales y que tienen la misma cardinalidad y la misma cantidad de elementos que los naturales eso me me vuela la cabeza claro porque el error está en que yo interpreto la cardinalidad como la cantidad de elementos y en realidad es la relación que yo puedo establecer entre ellos no es la cantidad de elementos ven por qué yo les digo y es lo primero que trato de hacérselo sacar de la cabeza no lo relacionen con la cantidad de elementos porque si no acá les vuela la cabeza ¿se entiende? bueno pero en este caso es la relación pero comúnmente era o sea uno llama números cardinales a los que definen la cantidad de elementos ¿o no? en conjunto finitos ah bien 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 en conjunto finito coincide con la cantidad de elementos ¿por qué? de ahí el cantor saca los números naturales fíjate él dice voy a agarrar todos los conjuntos que tengan por ejemplo el mismo cardinal ¿sí? sí mesa silla por ejemplo y yo todos los conjuntos ¿qué tienen en común todos estos conjuntos? su cardinal que tienen dos elementos te das cuenta que es una abstracción de esta propiedad entonces él saca el número de ahí saca los números naturales como una abstracción ¿de qué? tienen en común todos los conjuntos que tienen el mismo cardinal dice el dos lo voy a representar así y le voy a poner este símbolo y es lo que tiene en común todos estos conjuntos que tienen el mismo cardinal ¿lo ven? sí esto como él saca los números pero yo no tengo que caer en esa es decir yo tengo que entender que el cardinal es algo es una propiedad no es no me puedo quedar con la cándida se entiende sí bien bueno ¿cuánto queda? seis minutos perfecto en estos seis minutos les voy a hacer otro tipo de razonamiento vamos a seguir el camino del cantor bien ya sabemos que los naturales tienen un cardinal igual al F sub cero y que el conjunto de los naturales pares y los naturales impares tienen el mismo cardinal cantor se preguntó ¿qué pasará con los enteros? porque los enteros son los naturales más los negativos el cardinal de los ¿cuál será el cardinal? ¿qué dicen ustedes? ¿será mayor? ¿será menor? ¿será igual? ¿qué opinan? ¿será mayor? ¿será igual? ¿infinito? ¿por qué será igual? porque son todos infinitos no me dice mucho eso si será igual para vos decirme que son igual ¿qué tenés que poder establecer? ah la inclusión y no se no se cumple ¿qué tenés que establecer? una relación biunívoca una relación biunívoca entonces si yo tengo los enteros etcétera ¿sí? y podríamos hacer los n y n en general acá tengo los naturales entonces voy a hacer cero uno dos tres cuatro cinco seis ¿cuál es la relación? ¿uno? ¿no? si n es positivo está claro que es el doble sí y si n es negativo a ver pero a uno le corresponde uno a menos dos tres mira si n es negativo el doble de dos es cuatro sí para llegar a tres el anterior le corresponde el anterior el doble de tres es seis menos uno cinco o sea que va a ser menos dos n menos uno menos uno sí menos dos para cambiarle el signo y que me quede positivo menos uno el anterior bueno y otra vez pero a ver arriba tenemos menos dos pero en el en el menos uno ah sí no en el menos uno no nos cumple eso porque menos dos por menos uno menos dos por menos uno es dos es dos ah sí menos uno uno sí lo cumple para todos sí 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 esta es una relación podríamos haber encontrado otra seguro podríamos haber hecho otro tipo de asociación seguro pero lo importante es que acá no quedó ningún entero sí relacional con un natural y con solo un natural o sea que ¿qué acabamos de probar? profe que tienen el mismo cardinal sí profe pero si ubicamos los enteros de otra manera por ejemplo en forma creciente también o sea podríamos llegar a encontrar otra clase de relación pero sigue siendo de unívoca seguro mientras vos logres encontrar una relación para cualquier número entero encuentres una forma de relacionarlo con un natural no importa ya encontramos una con eso para nosotros es suficiente para poder asegurar esto ¿cómo? ¿los enteros tienen el mismo cardinal que los naturales? sí los enteros son los naturales y también los negativos ¿tienen el mismo cardinal? sí apuesto que ya no van a decir más que es la cantidad ¿no? se me pusieron los pelos de punta profe con eso bien miren menos de un minuto la cortamos acá porque ya me entusiasmé y quiero seguir este con cantor 10 minutos y nos volvemos a conectar o sea bueno 22 se conectan directamente ¿sí? bueno listo hasta luego hasta luego